Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días El sumo sacerdote Ilcías le dijo a Zafán, secretario de la corte He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor Entonces Ilcías le dio el rollo a Zafán y él lo leyó Zafán fue a ver al rey, Josías, y la informó Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor A los trabajadores y a los supervisores del templo Zafán también dijo al rey El sacerdote Ilcías me entregó un rollo Así que Zafán se lo leyó al rey Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley Rasgó su ropa en señal de desesperación Luego dio las siguientes órdenes a Ilcías, el sacerdote Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró Pues el gran enojo del Señor arte contra nosotros Porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer Ellos llevaron su mensaje al rey Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén Jerusalén acompañado por los sacerdotes y los profetas Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante Allí el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos Con todo el corazón y con toda el alma De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo Y toda la gente se comprometió con el pacto Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Y lo seguiré puntualmente Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Aparta mis ojos de las vanidades, dame vida con tu palabra Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Mira cómo ansío tus secretos, dame vida con tu justicia Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Guardaos de los falsos profetas Que vienen a vosotros vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces Por sus frutos los conoceréis ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos Y el árbol malo da frutos malos No puede el árbol bueno dar malos frutos Ni el árbol malo dar buenos frutos Todo árbol que no da buen fruto es cortado Y echado en el fuego Así que por sus frutos los conoceréis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!